Dosis Edition, Live Miss. Joel y Randy, J. Álvarez, Mienko, Flo, Ria, G, Yadid. Mami me han dicho que lo bueno se tarda, esperando por ti esto. Y que me dicen que lo malo te encanta, yo sé que tú estás pa' mí. Mami me han dicho que lo bueno se tarda, que esperaré por ti. Y yo sabiendo que te gusta lo malo, a todo está pa' mí, a todo está pa' mí. Ella sí que está pa' mí, está pa' mí, está pa' mí, está pa' mí. Ella sí que está pa' mí. La tiro, la calo, la pongo en 20, me la perreo por detrás del 20. Ella no quiere estar con ninguna de esa gente, ella quiere el loquito al demente. Rompe cadera, mata suerte a la patadita, porque va llorando de lo empatado. Dime patadita, ves tan sensual, trajita tu gata, que hoy nos fuimos acá, ya después nos vamos a chupar. La soltera, mala pero buena, buena, tiene las coles malas. Se ha quedado bonito, quien la controla, quien la controla, entregando cuerpos y armas. Yo soy una viera como ella coquetea, lo bien que perrea, yo la quiero enterar. Ella sabe cómo conquistar a la cualquiera, lo bien que perrea, yo la quiero enterar. Lo bueno se tarda, siempre creo en la ley de calma, navegando suave pa' que no suene la alarma y se me rompa el motor. Con tranquilidad es mejor, baby, yo me conformo con un poco de tu amor. Aquí sigo esperando, de tus dos y me vicias. Tengo con calma, no conozco la brisa. Alegría y sonrisa, pasa por Belugia, lo garantizan, llego. Y como me han dicho, lo bueno se tarda, por eso no me acelero yo. Me tienes enfermo aquí todavía, esperando que se dé contigo ese gran día. Me han dicho que lo bueno se tarda. Esperando por ti esto. Al que me dicen que lo malo te encanta. Y yo sé que tú estás pa' mí. Mami me han dicho que lo bueno se tarda. Esperaré por ti. Y yo sabiendo que te gusta lo malo. A todo está pa' mí. A todo está pa' mí. Ella sí que está pa' mí. Está pa' mí. Está pa' mí. Está pa' mí. Ella sí que está pa' mí. A ti te escucho lo malo, la seatería, la bebedera, la que amanecía, la guayadera, el reggaeton, todo el día. Y sé que eres adicta, la chava cañería. Es peligrosa. No le hables de amor, tampoco le lleves rosas. Lo bueno tarda. Y te agarré un par de poses que te dejarán con dolor de espalda. Tú y yo entramos en calor, sabiendo que lo bueno se tarda, como si me deben salda, ma. Tú y yo entramos en calor, sabiendo que lo bueno se tarda, como si me deben salda, ma. Y como me han dicho, lo bueno se tarda, por eso no me acelero yo. Me tienes enfermo aquí todavía, esperando que se dé contigo ese gran día. A mí me han dicho que lo bueno se tarda, esperando por ti esto. Ya que me dicen que lo malo te encanta. Y yo sé que tú estás pa' mí. Y a mí me han dicho que lo bueno se tarda, que esperaré por ti. Y yo sabiendo que te gusta lo malo. A tú va a estar pa' mí. Guato a ti. Guato a ti. Guato a estar pa' mí. Está pa' mí. Está pa' mí. Ella sí que está pa' mí. Dame ese caballero simple y sencillamente este es el Dosis Edition. Loma. Loma. Jajajajaja. Diego Flo. J. Álvarez. Juri. Marioso. Sueldo. Mr. Beans. Yo, eh. Y así. Daniel Atalaca. Psicólogo Jiménez. Dosis Edition.